Se estrenó la nueva serie de Marvel Studios, esta vez sobre Agatha Harkness, esa especie de antagonista que estaba en WandaVision. Digo especie porque nunca queda muy claro quién es realmente el malo en esa serie. Y acá la pregunta que nos tenemos que hacer todos, y más que nada se tiene que hacer Marvel, o esperemos que se hayan hecho Marvel, es ¿para quién es esta serie? ¿A quién está dirigida? ¿Es para los fans de WandaVision si los hay? ¿Es para las feministas? ¿Es solamente para mujeres? ¿Es para todos los fans de Marvel Studios? ¿Los fans de Marvel en general? ¿Es para el público en general? ¿Es para el público que consume Disney? Con este análisis de los dos primeros episodios vamos a intentar resolver esta cuestión, que creo que es la más importante de todas las que propone la serie. El primer episodio empieza de forma interesante, si bien no muy original, que es parodiar un género, en este caso el de policial. Es una historia de crímenes al estilo de True Detective, de hecho de por sí la intro del capítulo es muy True Detective. La música a veces incluso se parece a la de la serie Dark, la serie alemana. Y la historia pareciera ser una sátira de ese tipo de tramas, de ese tipo de personajes detectives, donde Agatha está metida en esta fantasía mágica en donde la dejó Wanda al final de WandaVision. Si alguien todavía se acuerda de lo que pasó en WandaVision, bueno fue en el 2021, y al igual que el resto del MCU han transcurrido tres años desde entonces. Nada importante ha ocurrido en el medio. Ya WandaVision había hecho sátiras de género, sitcoms de los años 50s o 60s, después algo en blanco y negro, cosas un poco más elaboradas y dramáticas para terminar después siendo un típico producto de Marvel. Y acá no sé si los encargados de la serie o las encargadas de la serie terminaron de cazar muy bien lo que es una buena sátira, o un buen homenaje, de lo que es simplemente una especie de crítica sin fundamentos y totalmente gratuita. Por ejemplo, Agatha interpreta a la típica detective o el detective, que es el malo, el chico malo, el bad boy, el que no sigue las reglas, el que trata mal a todo el mundo, que es un estereotipo dentro del género de policial. Simplemente que hay una diferencia entre escribir un personaje así y hacerlo cool, o que al menos a la audiencia le gusta o le caiga bien. Imaginemos a Rustin Cole en True Detective, que tiene un poco este aura de detectives. Si bien no es mala onda con la gente en sí, pero a nadie le cae bien. Bueno, acá la gata falsa interpreta a una detective que es mayormente insoportable. Es desagradable su comportamiento y es desagradable para la audiencia. Se nota mucho la bajada de línea feminista que tiene la serie, porque obviamente es sobre brujas, sobre un coven o un aquelarre de brujas, así que ya de por sí tiene que tener la pancarta acá feminista. Y tengo un problema con el feminismo para absolutamente nada. De hecho, genial las oleadas feministas que han conseguido los grandes derechos para las mujeres a lo largo del último siglo. No considero la última oleada feminista realmente importante o realmente trascendental, o que hayan logrado algo que había que cambiar. Pero bueno, ese es un debate político que no hay que tener acá. Voy a separar unas feministas de otras. Y esta serie corresponde a las feministas actuales, no a las anteriores. Se voy a admitir que este feeling de realidad adentro de la realidad, de esta historia paralela, ficticia que está viviendo Agatha en esta fantasía, es interesante porque tiene un tono distinto a lo que es el MCU en general. Lástima que no va a durar mucho. Y hay muchos diálogos o comentarios que parecen escritos por un adolescente radical, que quiere sonar adulta, pero en realidad no lo es. Entonces ha visto un montón de series o películas del género, y ha interpretado lo que quiso al respecto y después ha hecho comentarios que no tienen lugar. Por ejemplo, le dicen a Agatha que no puede ser una buena policía en su trabajo y además tiene una buena vida privada a la vez. Es como que es incompatible que una mujer policía o detective tenga las dos cosas. Y yo pensaba, ¿no es ese el estereotipo de casi todos los detectives en la historia de la ficción? Justamente lo que los hace interesantes es lo que viene del crimen noir, que es que son muy buenos. Me imagino a un Humphrey Bogart, por ejemplo, que es genial detective, pero después su vida privada es un desastre. Bueno, de vuelta, True Detective es un gran ejemplo de eso. Martin, no yo, pero bueno, el compañero de Rust, es un desastre su vida privada con su familia, su esposa, les infiel, etcétera, etcétera. Y es un buen detective. Rust, a su vez, es un gran detective, pero su vida privada es no existente. Bueno, es existente, pero a la vez es como que no tiene vida. Así que me pareció un comentario medio tonto para achacárselo solamente a las mujeres. Hay una pequeña referencia a Edward Scissorhans para referirse al único personaje varón que va a acompañar a todos en esta travesía y se refieren a él como Edward Scissorhans. Hasta ese momento no lo había visto muy bien la serie, no nos lo había mostrado muy bien al personaje y cuando lo veamos por primera vez, no sé qué peli de Edward Scissorhans vio de esta gente, pero no se parece en nada, no tiene ni el pelo, ni la piel, ni nada que me haga recordar al tipo. Es como esas series o pelis que quieren hacer referencias a cosas solamente por referenciar como si la misma referencia fuera lo divertido y después no hay más humor. Bueno, The Big Bang Theory, toda la serie, ¿no? La cuestión es que Agatha tiene que ir testeando esta realidad y descubriendo dónde flaquea y dónde están los quiebres hasta que finalmente puede escapar gracias a la ayuda de Aubrey Plaza, que la verdad es una gran actriz, pero acá no siento que destaque en ningún momento. Y con esto vemos el primer desnudo así de mujer en una serie o producto de Marvel bien específico y me sorprendió. Dije, bueno, capaz que están buscando un público más adulto, se están dando cuenta de que su público, que los acompaña desde el 2008, ya ha crecido un montón. Y Aubrey decide atacarla a Agatha con un cuchillo al cuello. Se pelean, rompen todo y Aubrey le dice no podés matarme. La otra dice vos tampoco me podés matar a mí. Y entonces, ¿por qué Aubrey empezó la pelea con un cuchillo al cuello? No entiendo. ¿No la iba a matar? Agatha se sale del hechizo para descubrir que no tiene poder y está este chico, que no sé bien quién es. Asumo que está relacionado a este hijo que capaz perdió ella y que aparece en su habitación. Tiene una habitación en la casa con un sol que se parece al de Argentina. Y el chico este quiere ir a The Witch's Road, el camino de la bruja o de las brujas. Agatha no quiere ir, pero él sí porque quiere poder, no sé qué quiere el pibe, no queda muy claro. O sea, sí, quiere poder y listo. Es como que no veo más motivaciones a partir de ahí. Ella quiere recuperar su poder, así que es lógico decir, bueno, vamos al camino de las brujas. Ahí termina el primer episodio y no es para amantes del género policial porque lo van a intentar deconstruir con pelotudeces. No se van a quedar ahí pese a que es más interesante todo ese mundo policial que lo que viene después cuando salimos y volvemos al universo Marvel. No sé si es para fans de Marvel porque no hay personajes Marvel o relaciones a Marvel que puedan sacar una sonrisa porque no es necesario que haya un montón de cameos o referencias todo el tiempo a los cómics o a otras pelis. De hecho, cuantas menos, mejor últimamente. Solo que eso funciona más si tu personaje principal y sus secundarios son conocidos y queridos para empezar. Si Iron Man era un personaje clase B en los cómics hasta su película y hoy un poco lo sigue siendo y Wanda Maximus la bruja escarlata es una clase B tanto en X-Men como en los Avengers. Ni hablemos de lo que sería Agatha Harkness. ¿Cómo es que esta tipa tiene una serie para sí misma? Bueno, al fan típico de Marvel no le va a interesar. Al fan de WandaVision si algo queda capaz que le gusta la relación pero honestamente después de Doctor Strange 2 con lo que hicieron con Wanda capaz que eso era lo que le interesaba a la gente de WandaVision no tanto a Agatha capaz que le gustan a las feministas ojo, sí y a todo el mundo pro Grey Walk les va a encantar porque tenemos un montón de mujeres protagonistas o principales tenemos de distintos lugares y etnias distintas así que le gusta esta multiculturalidad pero bueno a los amantes de las buenas series no sé si les va a atraer demasiado. Antes de pasar al episodio número 2 si les gusta el video denle un me gusta y suscríbanse al canal si quieren ver más contenido como este me ayudan un montonazo muchas gracias. El episodio 2 pareciera prometer ser interesante y hasta acá tengo que decir una cosa la serie no me parece tan mala sí, ya sé parece que la estaba matando hasta ahora no me parece tan mala entretiene a ratos pero comete un pecado capital y es que aburre a muchos ratos no termino de conectar con ningún personaje porque Agatha es bastante desagradable el amigo o compañero tiene cada tanto algunos destellos de interés de ser buen personaje pero nunca termina de cuajar y obviamente cuando se suman al resto de las brujas parece una especie de mashup de equipo de superhéroes al estilo Rebel Moon que cada una viene con un poder específico un rol específico con una partida de calabozos y dragones y el capítulo 2 se basa en la premisa inicial que es que Agatha le dice al pibe el camino a las brujas es muy peligroso y podés morir así que no quiero hacerlo y él le dice pero vos ya lo hiciste y sobreviviste y ella dice bueno pero yo soy especial bueno hagámoslo de vuelta y ella dice ok pero para eso necesitamos un coven vamos a buscar un coven que es un aquelarre y empiezan a reclutar bruja tras bruja todas las brujas le dicen que o el camino de las brujas es peligroso y vas a morir y por eso no quieren ir o les dicen que es un mito y no existe en cualquier caso todas se niegan para al final juntarse y aceptar ir al camino a las brujas por sus razones personales una es pobre y la están echando a la casa la otra la van a meter en cana o sea la van a meter presa y la otra es una no sé una china enojada que quiere encontrar a su madre o descubrir por qué su madre se murió y después agarran a la vecina que no es bruja en principio que es la mamá en That's 70 Shows bueno esa estuvo en WandaVision y todos van al camino a las brujas porque vienen las 7 de Salem que quieren matar a Agatha por algo que hizo Agatha en el pasado etc etc o sea todos repiten la fórmula de Agatha no quiero ir pero voy y llegan a ir y el problema de esta serie y es un capítulo muy dispara el primero vale decir el problema de la serie acá ya no es tanto a quien está dirigida sino que se siente como todas todas las otras series de Marvel de Disney Plus que no están escritas como series sino como películas partidas en 8 episodios o menos eso no es hacer televisión y televisión no es el televisor televisión es el formato una serie de televisión tiene una lógica un capítulo tiene que tener una estructura de 3 actos tiene que empezar tener un conflicto y resolverse pese a que va a seguir en el próximo episodio eso si es capitular y no es episodico capitular es una serie como Juego de Tronos episodico es Doctor House hay un hilo conductor pero cada capítulo es el propio caso bueno eso es episodico y capitular es como un libro cada capítulo se lleva al siguiente estas no son series son pelis pelis muy largas porque tenemos el primer episodio es una especie de prólogo largo hasta el detonante más o menos en este episodio es que Agatha toma una decisión que va al primer punto de giro y tiene que buscar al resto de la gente entonces entramos en el segundo acto o sea entre episodio 1 y 2 es el primer acto y cruzan el umbral que es justamente entrar al camino de las brujas la serie no sé para quién es no sé si recomendárselas véanlas si les gusta el MCU y quieren sabotearse honestamente no creo que sea necesaria esta serie para absolutamente nada ni siquiera para seguir el resto del universo de Marvel pero si escuchan que es la peor serie de la historia y demás no es mala como Acolyte por ejemplo acá siento que hay un poco más de desarrollo con los personajes no llega a ser buena obviamente es como que es innecesaria es mediocre eso sí y no tiene un público objetivo lo cual es mediocre desde el punto de vista del marketing y todo esto es cuestión de dinero bueno voy a hacerles una pregunta que no está tan relacionada necesariamente a esta serie y es ¿qué bruja de la historia real o de la ficción y no ciencia ficción la gente se confunde la ficción es su favorita y por qué déjenmelo en los comentarios muchas gracias a todos por haber visto el video muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome me ayudan un montonazo se los agradezco mucho lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias síganme en mis redes sociales si quieren saber cuando subo videos nuevos y les recomiendo la review que hice de Deadpool y Wolverine si les gusta el tema de Marvel nos estaremos viendo con el próximo video y corte con el próximo video